Para todas las mamacitas que han hecho hierro Y para el que trae el novio también es Rick Loba Esta canción te la dedico con mucho amor a todas las mamacitas Rick Loba hace una cosa así ¡Yeah! Yo lo presento por ti junto con esta pasión No hay obligación, no habrá preocupación Y otra mujer como tu madre en esta constelación A mi chance para más, solo una oportunidad Sé que juntos daremos la luz para esta oscuridad No es de electricidad, es de felicidad Y es que solo por ti siento esta necesidad No quiero dar marcha atrás, sé que hay más puntos detrás Y esto que siento yo no lo había sentido jamás No sé que soñar con mi escucharás de verdad Si eres exagerado, lleno de verdad Me muero si te van a viento ¿Qué haces para robarte el proyecto? No lo miento, soy en casa, no es mejor Soy el flexible decreto y tú fuiste el mejor intento Por ti los minutos entran y al estar en el intento Y ahora siento una emoción de amor adotento Dormiento, si tú no quieres lo siento ya pasaste un sentimiento Te juro por mi hija ser el hombre más atento No me digas que no, que ya estoy nervioso y conecto En tu que luchas te sigo, o sea que no lo consigo Contigo que estará en el tanto que cada día sigo Te juro por mi hija ser el hombre más atento Te juro por mi hija ser el hombre más atento Llegó el momento ¡Hey! ¿Quieres saltar con ricos? Y ahora no me escucho que no es la desesperación Más a mi medio que aceleras mi respiración Por ti los minutos entran y al estar en el tiempo Y ahora no me escucho que no es la desesperación Por ti los minutos entran y al estar en el tiempo Y ahora no me escucho que no es la desesperación Y ahora no me escucho que no es la desesperación